Tengo una güerra bonita, me conocí en Monterrey Tengo una güerra bonita, me conocí en Monterrey Solo mi Dios me lo quita, que de esa güerita quiero ser tu rey Solo mi Dios me lo quita, que de esa güerita quiero ser tu rey Es una güera bonita, que conocí en Monterrey Es una güera bonita, que conocí en Monterrey Ella es alta y delgadita, sus ojos son verdes, sus labios son miel Ella es alta y delgadita, sus ojos son verdes y sus labios son miel Es una güera bonita que conocí en Monterrey Es una güera bonita que conocí en Monterrey Es natural de Tijuana, pero ahora vive en Cancún Es natural de Tijuana, pero ahora vive en Cancún Cuando recuerdo la gana por ella mi corazón me hace pun Cuando recuerdo la gana por ella mi corazón me hace pun Es una güera bonita que ahora vive en Cancún Es una güera bonita que ahora vive en Cancún Y este es Víctor Ramírez Parece veracruzana, por lo jarocha y contenta Parece veracruzana, por lo jarocha y contenta A esa linda mexicana la voy a invitar a Colombia, mi tierra A esa linda mexicana la voy a invitar a Colombia, mi tierra Para que baile la cumbia en las playas de Marbella Para que baile la cumbia cuando la lleve a Coveñas Es una güera bonita que hoy me muero por ella Es una güera bonita que hoy me muero por ella ¡Se va!